No vamos a salir de aquí si nadie nos va a poder sacar de aquí, me quiero ir. Esta es la desesperación de una madre embarazada, esposa de un dominicano, que no tiene dónde ir ni dónde está, y se dice que viene más agua. Lo han perdido todo, todo, la separación de una familia. Gracias. 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 Gracias.